... Atento a la noticia del personal de la Noria, vehículo en fugas, bajado en puente de la Noria. ¡Impacto! ¡Impacto! ¡Para Cuba! Botá con los blancos, se dirige colectora, mano a roca. Código 2, el personal. Código 2 con las precauciones. ¡Para el pozo! ¡Para la ronja! ¡Va a caer el pozo! ¡Está por responder a pie! ¡Putea, Chel, que está en persecución! Se tiró, va caminando por colectora hacia Roca. Va por colectora corriendo hacia Roca. Se está mandando al parque municipal. Lector hacia Roca, vamos pidiendo apoyo. ¿Alguna característica? La remera roja, permuda de jean. Se está metiendo a las piletas. ¡A pie! ¡Fuga a pie! El masculino saltó para el lado de las piletas. Hay que entrar previo a las piletas. Hay 16. Acá lo tengo detenido. Ya lo tengo demorado. Asegurado. La situación está controlada. Está copiado. Indíquenme el QTH, señor. Justo en el ingreso a las piletas, un femenino mayor y un femenino menor, estaban con el auto que está robledo ahí. Acá ya las motos están yendo para allá. Personal femenino, comisaría también. Está, ¿eh? Bueno, presidente Gastón, el momento de la persecución y cómo finalmente lo entienden. Como bien vos decías, el anillo digital. ¿Por qué el anillo digital? Porque están preparados los policías de la ciudad para intervenir en lo que es el lado de provincia. En el audio escuchábamos que decían, se va hacia Puente de la Noria, que es el lado de provincia. Después retoma y entra en lo que es la zona de capital, Villa Riachuelo. Pero el anillo digital, digamos, habla de eso, digamos, de la invisibilidad de jurisdicciones. Policía de la ciudad puede intervenir en provincia y viceversa. A partir de esta nueva implementación es más fácil detener a los delincuentes. Antes, recordemos a la gente que antes cuando pasaba al lado de provincia, la persecución la debía continuar un patrullero de lo que era la fuerza provincial y viceversa. Eso es la desesperación.